Buenas noches, mi nombre es Alberto de Arcusa, de la materia fotoperiodismo forzado. En esta oportunidad le hablaremos sobre el fotoperiodismo y su llegada en partecimiento. Pero antes, hablaremos de lo que trata el periodismo como tal. El periodismo es la labor que busca informar, registrar y difundir los acontecimientos políticos, sociales, deportivos, económicos y culturales de un país. El periodismo se fundamenta en la noticia, pero también se divide en varias ramas, entre las cuales podemos mencionar la entrevista, el reportaje, la crónica y los artículos de opinión. Fue en el siglo XIX cuando la fotografía llegue al Estado Lara, la cual su capital fue fundada en el año 1552 por Juan de Villegas. Se conoció por investigaciones previas que aproximadamente en 1879 es cuando la sociedad larense asume la fotografía como un documento para la posteridad debido a la ausencia de pintores que existían para la época. De esta manera lo señalaron especialistas fotográficos reconocidos en la gran trayectoria, como en el caso de Águeda Loparra, Francisco Camacho, Huila Langúbe y Carlos Eduardo López. Por investigaciones también se pudo conocer que la primera exposición fotográfica se llevó a cabo en el año 1906 basada en una muestra agroindustrial. Entre los percusores de la fotografía en el Estado Lara se encuentran los hermanos González con Gumersindo Jiménez, quien fue gobernador para ese entonces. En tal sentido, la ciudad del Desarquicimiento puede construir su historia por medio de la fotografía de profesionales de alta calidad, como en el caso de Villafane, Jiménez, Ocasia, entre otros. En la actualidad existen salas fotográficas, la cual sirve para conocer un poco la historia y la evolución y el crecimiento del desarquicimiento. Una de estas salas es la sala fotográfica Juan Carmon en Impulso. ¡Gracias!